Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, el número 13, en el que vamos a hablar de una herramienta de la que creo que no se ha hablado mucho y puede ser bastante interesante para ciertas cosas a la hora de hacer retopo. Es la herramienta PolyBuild y se ha integrado nuevamente en la versión 2.80, así que vamos a ver un poquito qué es lo que puede hacer. Aquí he creado un plano, que es simplemente un poco de geometría adaptada a la geometría de esta cara que está aquí esculpida, que quizás ya conozcáis porque es la cara que utilicé en unos directos, haciendo la escultura, el retopo, etc. Y he activado las opciones de Snap a las caras, para asegurarme de que puedo hacer lo que es el retopo, que cuando yo creé geometría aquí se me adapte a la geometría de la cara. Perfecto, entonces vámonos al modo edición y lo primero vamos a ver una cosita que ha cambiado, sobre todo si estáis trabajando con clic izquierdo en 2.8, si recordáis, antiguamente podíamos hacer control y clic, habiendo seleccionado un vértice o sin seleccionarlo se creaba un nuevo vértice, si lo seleccionábamos se creaba esto. Esto ya no es con clic izquierdo, si ahora la selección es con clic izquierdo, tenemos que hacer esto con control clic derecho. Entonces, tener eso en cuenta. Entonces vamos a ver qué puede hacer la herramienta PolyBuild. La herramienta PolyBuild tenemos que activarla aquí, es una herramienta de estas activas, así que la activamos. Entonces ahora veréis que cuando nos pasamos por encima de la geometría se nos iluminan las aristas y los vértices. Entonces tiene algunas carencias, en mi opinión, pero creo que puede ayudar a facilitar el trabajo que normalmente haríamos con el add-on F2. Es un add-on que ha sido integrado hace unas cuantas versiones, que viene integrado en Blender, y que es muy útil para hacer retopo, rellenar huecos, etc. Entonces vamos a ver las funciones. Primero, hemos seleccionado la herramienta, entonces eso es esencial. Si hacemos clic sobre una arista, como estamos haciendo aquí, fijaos qué es lo que ocurre. Se nos crea un nuevo vértice a partir de esa arista y se genera un triángulo. Y esto podemos seguir haciéndolo, que quizás no nos interese, pero aquí si queremos eliminar esto podemos pulsar alt y clic para disolver ese cuadrado y entonces ahora nos quedamos con esto. Perfecto. Si ahora pulsamos control, clic en una arista, lo que hace es dividirla y crear un nuevo cuadrado. Entonces así sí que podemos ir haciendo el retopo muy rápidamente, como podéis ver, e ir sacando cuadrados exactamente por donde los necesitamos. Otra herramienta que tiene es que podemos hacer clic en un vértice, como en este caso un vértice que está en una esquina, y arrastrándolo simplemente nos saca el lado opuesto para crear un cuadrado. Lo mismo aquí, fijaos, bueno aquí he fallado. Vaya, parece que nos lo quiere crear del otro lado. Bueno, pues aquí parece que nos quiere dar problemas. Bueno, vamos a poner este aquí, este por aquí. Bueno, y esta es básicamente la funcionalidad de esta nueva herramienta. Es que muy sencillita, no tiene mucho más que esto. Le falta chicha, ¿vale? Pero veis que podemos combinarla con otras herramientas, por ejemplo un loop cat. Pues ahí lo hemos hecho. Aquí si queremos soldar esto, esta es una cosa que también hay que tener en cuenta, porque ahora con clic estaríamos ejecutando lo que es la herramienta. Si pulsamos, si queremos seleccionar vértices, tenemos que pulsar mayúsculas clic. Y entonces podemos pulsar M, por ejemplo, y, me va, Alt-M y, a ver, vale, teníamos esto seleccionado, deseleccionamos todo con Alt-A y aquí mayúsculas clic, Alt-M, at last, y entonces ya tenemos esto soldado. Una vez lo seleccionamos, ¿vale? Si queremos ajustar la posición de algún vértice, podemos pulsar mayúsculas clic en S, asegurarnos de que hemos deseleccionado todo lo demás, mayúsculas clic, y con G, pues podemos ajustar como habríamos hecho en cualquier otro momento, ¿no? Como por ejemplo, este loop cat que hemos añadido aquí. Tenemos que pulsar, vamos a ver, mayúsculas, Alt-Click, para que seleccione el loop. Recordad siempre utilizar mayúsculas, porque así es como Blender sabe que, mientras tenemos esta herramienta como herramienta activa, queremos hacer una selección. Y ahora al pulsar G, se nos adapta a la superficie y aceptamos. Entonces ya veis, clic por aquí para sacar nuevas caras. Clic en una arista para sacar un nuevo triángulo. Control-clic para darle forma. Y creo que, como ya os digo, para Retopo va a ser una herramienta bastante útil y que me recuerda mucho a herramientas del tipo Topogun, que muchos seguramente la conoceréis, una herramienta dedicada exclusivamente a Retopo, aunque creo que hace varios años que se ha parado el desarrollo. Imagino que debido a que, pues bueno, con herramientas como Blender y otros programas que han ido implementando herramientas que nos permiten facilitar bastante el trabajo de Retopo, pues ya no es tan necesario. Y por otro lado, también me recuerda a un add-on de 3D Studio Max de hace muchos años, que creo recordar que se llamaba Power Tools o algo así, y tenía pues muchas herramientas de Retopo y una de ellas hacía algo muy similar a esto. Entonces pues nada, a experimentar con ella y espero que os resulte útil.